En unos minutos te llega una donación de 567 dólares porque... No, no, mames, biche, clown, güey. Me mola todo este canal, dice... No, confí, no mames, güey. No hagas eso, confí. Dile a Chafi que es mi ídolo, dice... Ahora se lo digo, confí. Pero muchísimas gracias, chicos, de verdad, güey. Muchísimas gracias, hermanitos, de verdad, güey. No mames, güey. No mames, pinches confisores, así se pasaron, güey. Ahora sí se pasaron, pinches confis, güey. No mames, güey. No mames, güey. Pinches confis, güey. No mames, güey. Los amo, perro, los amo, güey. Vale, pues vamos a ver, chicos. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó ahí, güey? ¡Ah, es que ya entró, güey! Ya están ahí, güey. Ya, no mames, ya está todo el pinche desmadre, güey. Je, 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 je. Vale, pues precisamente estamos viendo ahí a mi querido Sandy que está retrocediendo junto con Ash. Que no sé qué le está diciendo. Ah, vale, dice que le está poniendo ahí para que pueda subir. Hacer los malditos hacks, güey. Vale, ahí estamos viendo a mi querido clown que está precisamente en la parte de arriba. ¡Lo acaba de ver! Y mi querido line que se va asomando poco a poco. Que se va asomando poco a poco a mi querido line y lo acaba de matar. Precisamente acaba con la participación en esta ronda de clown. Vale, estamos viendo acá a mi querido superior que está haciendo la rotación. Parece que no se va a encontrar con absolutamente nadie más que con sus propios compañeros. ¡Mi querido line que termina con la vida de Santi Grillo! También, mi querido line. Ahí estamos viendo precisamente a mi querido line que termina con la vida de Santi Grillo y con la participación. En esta ronda, señores, lo estamos viendo precisamente. Hay que tener cuidado que todavía sigue atendiendo Pixel, ¿eh? Acaba de agarrar ahí Pixel, mi querido Michigan, que también está en la parte de abajo. Parece que se va a encontrar con alguien. No, parece que no se va a encontrar con nadie. Me parece que es Slech el que está haciendo precisamente lo que es el rapel. Aquí mi querido Santigrillo. Santigrillo ahí, mi querido Juan Carlos también ahí. ¡Cuidado que sí! ¡Cuidado que sí! Mi querido Juan Carlos se asoma todavía un poquito más. Le vuela la cabeza, ¿eh? Y si se asoma de un poquito más, se vuela la cabeza. Y ahora sí, Chapin está abriendo por la parte de abajo para ver a quién se encuentra. Y mi querido Santigrillo termina con Gosgevo, Santigrillo. Parece que termina con Gosgevo, señores. Superior que está tratando de hacerlo, que son las rotaciones, pero no se encuentra absolutamente a nadie. Lane que sigue cuidando precisamente la bomba de B. Juan Carlos que todavía también sigue haciendo lo que es el rapel. Se va a ir por la parte de arriba. Chapin termina con la vida de Superior. Y Michigan termina con la participación de Santigrillo. Eso termina dos contra uno. No, dos contra dos. Cuidado que se están viendo ahí. Mi querido Lane se va a encontrar con otro jugador. Parece que acaba de verlo online. Acaba con la vida de Chapin que también le da un semejante hechotazo. Mi querido Juancho que todavía sigue en la parte de arriba anda perdido. Y esto se va a terminar porque no tiene el Sedax. Y esto se va a terminar porque no tiene el Sedax, señores. Otra vez. No puede ser, güey. No mames. Vale, vamos a ver. Precisamente aquí estamos viendo a este clown que agarra a lo que es el Bandit. Ese Bandit que se ve bien pinche locochón, güey. Yo pensé que estaba más joven. Pero no. Está bien betarro. El pinche Bandit, güey. Ahí parece que quieren tropar ahí. Pero no logran pasar. Acaba de pasar un dron, eh. Sí logró pasar lo que es el dron. Basicamente logró pasar el dron del superior. Va a poner otro ahí mi querido clown. Precisamente para poder evitar que los drones pasen. Supongo que ya más adelante los va a quitar. Vemos ahí mi querido Santi Grillo. Ahora precisamente con Valky. Que no sabemos. Bueno, todavía tiene las tres cámaras. No sé dónde las vaya a poner ahí mi querido Santi. No sé dónde vaya a poner las cámaras. Casi termina precisamente la fase de preparación. Y se viene la fase de acción. Estamos viendo ahí Chapin. Cuidado con mi querido Chapin. Que precisamente quiere hacer lo que es un pequeño Spawn Kill. Cuidado chicos. Que se viene lo que es el Spawn Kill. Si alguien va por ahí. Parece que alguien va a topar por ahí. Si no se da cuenta lo va a disparar. Lo va a matar. Y lo termina matando. Precisamente termina matando a Electro Killer. Que no se da cuenta. Que precisamente en la parte de arriba le estaban esperando. Mi querido Chapin le estaba esperando precisamente por esa zona. Mi querido Electro Killer se acaba de salir del juego. Parece que le ha ardido que lo hayan matado. No sé qué está pasando ahí. No, güey. Que tengo sueño. Ah, sí es cierto, pinche Electro. Sí es cierto, Confi. ¿Ya estás a dormir, Confi? Sí, güey. Vale. Ya estás, mi querido Electro. Muchas gracias por estar aquí un ratito, Confi. Igualmente. Vale, que descanses, Confi. Que tengas buena semana, Confi. Igualmente, güey. Gracias, güey. El Electro se abandona. El Electro abandona la partida porque ya se anda durmiendo. Hay que recordar que Electro precisamente es de España. Y pues bueno, ahorita ya es demasiado tarde. Ya mañana comienza lo que es la semanita. Ahí estamos viendo a mi querido Ghost que precisamente está droneando. Se va a encontrar aquí con Valkyria. Parece que Valkyria se alcanza a percatar que había alguien ahí. Mi querido Santi que acaba de agarrar a alguien droneando. Cuidado. Cuidado ahí que mi querido Juancho. Precisamente mi querido Juancho termina súper cojadísimo. Pero termina con la vida. Y la participación de Superior. También Santi acaba con la vida de otro que es mi querido Ghost. Cuidado que se hacen bolas ahí. Mi querido Ghost también termina con Ghost. Qué bon. Y la participación de este mismo en esta ronda. Hay que tener cuidado. Mi querido Clownfe todavía sigue ahí. Parece que ya lo vio al otro lado. Precisamente en el tejado. Hay que tener cuidado. Que permítanamente le está esperando ahí la Choffice. Choffice que anda haciendo rappel por la parte de VIP. Parece que vio a alguien ahí. Esto es 4 para 2. Señores 4 contra 2. Y esto se va a poner demasiado hardcore. Parece que ahí cuidado con la Choffice. Cuidado ahí con Choffice. Y cuidado también con mi querido Lange. Que precisamente Jagger. Jagger tengan cuidado. Que acá mi querido Jagger. Ahí el grillo. Que quiere hacer lo que es poder agarrar a alguna persona distraída del equipo naranja. Pero no lo logra hacer. Precisamente estamos viendo ahí que Bandy trata de hacer lo que es la rotación. Siempre no. Va a saltar por ventana. Hay que tener cuidado. Parece que no. Tampoco no se decide hacerlo. Ahí Santi que todos están cuidando precisamente la zona. Michigan que entra precisamente por esa parte de zona VIP. Vale. Hay que tener cuidado que no se va a topar absolutamente a nadie. Le acompaña también lo que es Sledge. Que es mi querido Lange. El Sedax está del otro lado. Señores. Y eso se está poniendo cada vez más interesante. Ahí mi querido Lange. Está ahí. Ahí lo que es Lange. Está abriendo lo que es un bujero. Está abriendo un bujero señores. Precisamente para ver si puede ver a alguien sobre lo que es el pasillo. Acaba de Smog lanzarlo. Que es precisamente un gas para poder retener a la gente. Pero esto lo veo demasiado complicado. Lange que termina con la vida de Wancho. Lange que termina con la vida de Wancho. Precisamente que andaba por el pasillo rondando. Y bueno. Ya están los dos ahí del lado del pasillo. En el lado del VIP. No se va a dar cuenta. Parece que lo acaban de traer con la espalda. Cuidado. Lo acaba matando mi querido Jagger. Y acaba precisamente ahí. Con la vida de Lange. Mi chica termina con la... Se arma la remambaramba señores. Se arma la remambaramba. Y wey. Todos terminan contra todos. Disparándose los unos a los otros. Y nadie. Para nada. Más que una ronda. Precisamente. Para los defensores del equipo. Va con Doctor. Ahí estamos viendo a Superior. Que decide agarrar. Ya está viendo a lo que es el Smog. Ghost Hevo. Que bueno. Parece que Ghost le encanta jugar con Vigil. Y pues bueno. Mi querido Michigan. Que ahora está jugando. Ya está bien. Precisamente aquí con Ela. Que pues bueno. En esta temporada. Parece que van a sacar. Parece que van a sacar. Este. ¿Cómo se llama? Parece que van a sacar un élite de Ela. Chicos. Parece que van a sacar un élite de Ela. Así es que. Pues bueno. Está repugnada. Exactamente. Mi querido. Pura vida. Maen. Exactamente. Chicos. Hay un lugar disponible. Para la gente que quiera jugar. Le nada más ponen ahí. ID. En el chat. Ponen signo de admiración. Le ponen ID en minúsculas. Y les va a aparecer. Precisamente. Lo que es mi ID. Para que me puedan agregar. Y los puede invitar. A la partida personalizada. Chicos. Así de que. Pues bueno. Vamos a ver. Precisamente a Superior. Que va por la parte de abajo. Que no entiende. Superior. Que el Smog. Es para. Bueno. Cuidado. Cuidado. Ahí mi querido Juancho. Mi querido Juancho. Que acaba de terminar. Con la vida. No puedo creerlo. Esto es impresionante. Señores. Esto es impresionante. Que mi querido Juancho. Termina con la vida. De mi querido Lain. Ahí el doctor. Que quiso aprovechar. Precisamente. Quiso aprovechar. Hacer lo que es el Spawn Kill. Y bueno. Parece que mi querido Juancho. Se está adaptando muy bien. A lo que es el juego. Se está adaptando perfectamente. Estamos viendo aquí. Mi querido Grillo. Con Ash. Tratando de hacer. No sé qué. Están intentando subir. Se está droneando. Para ver a quien se encuentra. Está viendo que está abriendo. Precisamente. Está abierto lo que es baño. Vale. Está droneando. Está verificando la zona. Se acaba de encontrar. Precisamente. Se acaba de encontrar. Precisamente con Vigil. Se acaba de encontrar. Con Vigil. Que ya se dio cuenta. Va a lanzar aquí. Lo que es. Lo que son las granadas de impacto. Bueno. No son de impacto. Pero bueno. Acá va a ser un hoyo. Para ver si puede ver. Alguien ahí. No. Parece que no. Disparos de pre-falle. Disparos de advertencia. Precisamente para todos. Chapin. Ya vemos ahí a Grillo. Que también ya van por la parte de VIP. Oh. Mi querido superior. Que acaba con la vida del Juancho. Precisamente que estaba allí. Me imagino que estaba droneando ahí. Mi querido Juancho superior. Parece que se quiere poner las pilas. Vale. Se quiere poner las pilas. Acaba ya sea bien de entrar la Asha. Lo que es el baño. Se acaba de encontrar. Con algunas trampas de Ela. Se va. Lo van a ver. Parece que se va a encontrar ahí. Con un encontronazo. Parece que se van a encontrar. Siempre no. Decide que no. Prefiere quedarse. Prefiere regresar. A lo que es la zona VIP. Estamos viendo a Chapin. Que todavía sigue por la parte de afuera. Parece que va a ser. Va a ser Rapel. Vale. Estamos viendo que la Chofis. También acaba de realizar. Lo que son disparos. Parece que no hay nadie. Nada más está ahí. Confundiendo con su compi. Está viendo con su compi. Ahí mi querido Santi. Que todavía no sabe. Qué está pasando. Parece que le están ahí. Spawneando. Parece que le están spawneando. Y nadie sabe dónde están las cámaras. Ahí estamos viendo precisamente a él. Aparece que se acaba de encontrar a alguien. No parece que no. Más bien mi querido Jevo. Parece que se acaba de dar cuenta. Y ahí el Grillo termina. Más bien. Mi querido Michigán termina con la vida de Grillo. En la participación de esta ronda. Y hay que tener cuidado. Parece que le están disparando. Pero que acabamos de ver. No sé qué acaba de pasar chicos. No sé qué pensar. No sé qué pensar sinceramente. Acaba con la vida de superior. Ahí mi querido Chapin. No sé qué acaba de pasar. No sé si lo vio con el dron. Esperemos que no estén haciendo trampa chicos. Esperemos que no estén haciendo trampa. Precisamente. Hay que hacer. No. No. Chicos. Ahí. No sé. No lo sé señores. No lo sé. Se me hizo muy raro esa kill sobre él. Chicos. Se me hizo muy rara. Pues no lo sé. Confía. Como que lo vi muy extraño. De todas maneras. Siento yo. No sé ustedes qué opinen chicos. No sé ustedes qué opinen. Pero siento yo que. Pues bueno. No pudo haber sido. No. No creo que pudo haber sido. ¿Cómo se llama? Stream sniping. Porque no estábamos viendo a Ela. Justamente cuando cambio a Ela. Sueltan los disparos. Entonces. Pues bueno. Ahí no sé qué estaba pasando. Ahí con mi querido Chapin. Habría que ver la repetición. Hay que verla en el bar. La gente pide el bar. Cuidado ahí con mi querido Clown. Que precisamente va a querer hacer lo que es el Spawn Kill. Hay que tener cuidado. Porque si sale alguien por ahí. Cuidado. Que si sale alguien por ahí. Precisamente lo estamos viendo. Está esperando. Sale Bandit. Que es mi querido Grillo. Parece que nadie sale por esa zona. No lo alcanza a ver. Van a entrar por la parte de abajo. Si salió alguien por esa zona. Parece que ya lo vio. Pero no. Pero obviamente no se va. No se va a dejar ahí. Matar precisamente. No va a dejar que le hagan lo que es el Spawn Kill. Estamos viendo que ahí mi querido Ghostbler. Acaba de poner. Precisamente. Lo que es. Este una Climor. Para aquel que quiera salir por esa zona. Estamos viendo al superior. Que acaba de aventar lo que es el Drone. Más bien. Acaba de aventar lo que es una Flash. Vale. Acaba de. Acabamos de ver que acaba de aventar. Precisamente lo que es una Flash. Vale. Estamos viendo aquí a mi querido Santi. Parece que el Bandit le está haciendo rotación. Alibi sigue cubriendo lo que es la zona de VIP. Mi querido Chapin. Está haciendo lo que es la rotación. Por esa zona. Por la zona de recibidor. Ahí que va a decir. ¡A lo que se va a encontrar! Chapin le acaba de meter. Le acaba de meter un hechotazo a mi querido Michigan. Michigan le acaba de meter un maldito hechotazo. Que ni él se lo esperaba. Y el Chapin. El Chapin no se esperaba a un maldito hechotazo ahí. No lo puedo creer chicos. Ahí mi querido Line. Que se sigue trepando todavía. Ya se ha viendo lo que es el tejado. Parece que todavía. Cuidado. Que se acaba ahí. Precisamente. Lo acaba de matar ahí. Lo acaba de matar a Libby. Que precisamente estaba cuidando la zona de VIP. Eso se queda 5 contra 2. Y se pone demasiado interesante señores. Van a romper la puerta. Van a intentar hacer lo que es el Spawn. Que van a intentar salir. Para ver si pueden buscar a los demás. Vale. Mi querido Juancho. Que todavía sigue en la parte de ahí. En la bomba A. Que sigue cubriéndola. Nadie quiere salir a hacer el Spawn Kill. Esto es 2 para 1. Sigue 2 para 1. Más bien sigue 2 a 1. Cuidado ahí con mi querido Line. Que también acaba con la vida de Grillo. Mi querido Line. Que también acaba con la vida de Santi. Cuidado. Que le acaban de abrir. Y se hace la Triple Kill. Señores. Se hace la Triple Kill. Y se termina matando a otro. Se va a hacer lo que es el Full Team. Si mata al otro. Se va a hacer lo que es el Full Team. Está rodeando por la otra zona. Cuidado. Que se hace Full Team. Que se hace Full Team en Line. Le va a meter lo que es. Para poderlo cegar. Y ahora lo acaba de ver. ¿Dónde está? Le acaba de meter precisamente. Para poderlo cegar. Le acaba de disparar. Y que se va a hacer el Full Team. No se logra hacer lo que es el Full Team. Esto queda 1 contra 1. Todo queda en las manos de mi querido Clown. Que le acaba de arrojar. Le acaba de arrojar lo que es una granada de impacto. Está más bien ahí que mi querido Hebo. Que precisamente tiene lo que es el Zedax. No. Si tiene lo que es el Zedax. Está un disparo. Está precisamente a un disparo chicos. Está a un disparo. Precisamente lo que es Alibi. Está solo un disparo. Una sola bala. Un rozón de una bala. Y eso va a terminar siendo ronda. Que me ahogo. Termina siendo ronda para el equipo naranja. Parece que no se ha dado cuenta. Si efectivamente. Escuchó claramente mi querido The Clown. Ahí mi querido Clown. Acaba de escuchar precisamente. Que estaba haciendo una rotación. Hacia el otro lado. Se confió precisamente. Que estaba haciendo una rotación. Sobre ese lado. Y pues bueno. Mi peos. Mi querido Juancho lleva tres. Mi querido Juancho lleva tres kills. No lo puedo creer. Más que el Grillo. Que lleva más tiempo jugando precisamente. Esto se está poniendo muy cabrón chicos. Se está poniendo muy complicado este pedo. Ese compa trae MNK wey. Más gente. Venga gente. Hay un lugar. Los vuelos de perrones. Dice por acá. Mi querido. Pura vida man. Vale chicos. Hay un lugar todavía. Hay un lugar para poder jugar. Esas personalizadas. Con todos los confis. Hay que revisar el bar chicos. Hay que revisar lo que es el bar. Estamos viendo al superior. Que está poniendo precisamente ahí. Lo que son los mutis. Para poder evitar que le hagan los doneos. Vamos precisamente. Vamos a ir precisamente. Con lo que es el Blackbeard. Que es mi querido Santi. Que bueno. Agarra lo que es el Blackbeard. La verdad es que Blackbeard. Para mí no. No es así como que algo muy chido. Que digamos. Mi querido Juancho. Que bueno. Se va por la otra parte. Mi querido Juancho. Se va a intentar hacer todo lo que es la vuelta. Ya por fin. Pudo subir ahí la Chofis. Pudo subir ahí lo que es la Chofis. Por la parte de arriba. Mi querido Chapin. Que termina con la vida de superior. Precisamente. Mi querido Chapin. Que acaba con la vida de superior. Que trae precisamente aquí. Lo que es el bug. Y es que muy buena. Muy buena Spunkle. Por ahí de ese lado. Muy buena Spunkle. Precisamente por ese lado. Ahí la Chofis. También está intentando hacer un Prefire. Para ver si cae alguien. Parece que nadie cae. Vale. Estamos viendo aquí. A lo que es mi querido Grillo. Que también está cuidando la zona de ahí. De Chiringuito. O bueno. Por lo menos así. Hay muchos que le llaman. Mi querido Michigan. Bueno. Si fuera Michigan. Haría un pequeño hoyo. Allí a la derecha. Precisamente para ver. Si no había alguien. Que intenta entrar. Mi querido Gevo. Que está haciendo la pequeña rotación. Va en conclillas. Para no tener que hacer tanto ruido. Vale. Ahí mi querido Line. Mi querido Line. Que acaba de encontrar precisamente. A una persona de ese lado. Pero no. No acaban conectando las balas. Ahí mi querida Chofis. Parece que va a entrar. Parece que acaba. Que va a entrar. Ahí mi querida Chofis. Parece que no. Se acaba arrepintiendo. Estamos viendo que. Precisamente mi querido Line. Estaba haciendo lo que es una pequeña rotación. Y terminan con la participación. Y la ronda. De esta. De este jugador. Por parte del equipo naranja. Y pues bueno. Estamos viendo allá. Mi querido Michigan. Que pasa corriendo. Le acaban de dar algunos disparos. Parece que le alcanzan a conectar. Ya está adentro. Ahí un jugador. No sé quién sea. El que está adentro. Mi querido Grillo. Está adentro precisamente ya. De lo que es el Chiringuito. Parece que no quieren plantar. El Santi tiene lo que es el Cedax. Anda del otro lado. Y precisamente lo que es él. La le están disparando a través de ahí. No sé. No sé qué está pasando señores. No sé qué está pasando. Pero alguien le está disparando. A través ahí de ese. Alguien le estaba disparando. Y era mi querido Clown. Y ahí es mi querido Grillo. Que también le estaban disparando. A través de la pared. No sé. Oh mi querido Clown. Ahí está señores. Ahí está el bar. Para que no haya duda. Ahí está el bar. Para que no haya duda señores. No puede haber chanchullos. Precisamente no puede haber chanchullos. Mi querido Chapin. Que agarra la Valky. Esta vez no sé dónde. Vamos a ver dónde va a poner. El Chapin. Lo que son esas Valky. A ver si le podemos hacer una copia. Vale. Acaba de poner una cámara. Precisamente ahí en el chiringuito. En el bar. O no sé cómo chingado se llama esa madre. Que da precisamente. Igual le podríamos llamar que es una terraza. Igual podríamos llamar que es una terraza. Vale. Va a poner otra. Otra. Precisamente. Otra cámara de este lado. Para ver. A ambos lados. Esa ya me la sé. Por favor. Mi querido Chapin. Por favor. Mi querido Chapin. Ponme una. Donde no sepa hermano. Ponme una Valky. Donde yo no sepa. Don un lugar nuevo señores. Por favor. Mi querido Chapin. Vale. Estamos viendo que precisamente ahora. Mi querido Juancho. Está precisamente ahora con el Dog. No han reforzado esa zona. Cuidado que les pueden abrir. Precisamente por esa zona. Hay que tener cuidado que les pueden abrir por ahí. Vale. Ya estamos viendo ahí mi querido Grillo. Que también está tratando de hacer un pequeño Spawn Kill. Ahí con el profe. Parece que si van a salir por ahí. Pero no precisamente por esa zona. También todos se están preparando. Porque también quieren hacer lo que es el Spawn Kill. Ahí mi querido Clown. Que acaba de salir precisamente. De hacer lo que es el Spawn Kill. Y casi se lleva a la piel. Y lo termina matando. Precisamente lo termina matando. Se lleva a Gosebo. Haciendo lo que es el Spawn Kill. Pero pues bueno. Obviamente Leon. Lanza demasiado tarde lo que es el escaneo. Lanza demasiado tarde. No logran percatarse de dónde está. Y pues bueno. Ese Spawn Kill la verdad es que no me lo sabía. Mi querido superior va por esa zona. Creyendo que todavía va a estar alguien ahí. Mi querido Leon. Que también está esperando ya sea bien ahí el Michigan. Line acaba con la vida precisamente de Grillo. Ok. Vale. Va a lanzar otro drone. Precisamente para ver dónde se encuentran los demás enemigos. Parece que le acaban de destruir lo que es el drone. Ahí no sé quién era. Bueno. Le acaban de destruir al drone. O más bien acaban de destruir una cámara por parte del equipo defensor. Ahí mi querido Clown. Precisamente lo acaba de escuchar. Mi querido Clown. Yo no sé cómo escuchó. Que precisamente Michigan iba por esa zona señores. Que precisamente ahí mi querido Chapin. Que lo acaba de ver. Acaba con la vida de Line. También acaba de ver lo que son las cámaras. Le está brindando la información a sus compañeros. Que está en la parte de arriba. Mi querido Santi. Que se arriesga precisamente a poder salir. El Santi que se arriesga a poder salir. Parece que no lo ven. Le está marcando. Le dan por el otro lado. Y claro que sí. Superior termina ahí precisamente con la vida de Santi. Y Superior parece que termina con la vida de Chapin. Todo el mundo quiere terminar con la vida de Superior. Pero Superior no se deja. Y la gente sigue saliendo precisamente. La gente sigue saliendo a tratar de matar a lo que es Superior. Pero Superior está en el tejado. Eso es imposible señores. Yo que ellos me quedaría ya mejor. Ahí Superior. Le acabo de meter un mochazo al guacho. Y esto se queda uno contra uno. Y acaba de hacer lo que son cuatro kills. Parece que se va. No. Tres kills. Y parece que se va a hacer el full team. Mi querido Superior. Parece que se va a hacer el full team. Lo que es Clown decide quedarse nada más a vigilar. Lo está escuchando que está por la parte de arriba. Acaba de salir precisamente para poder hacer lo que es el Spawn Kill. Pero no puede hacerlo. Mi querido Superior. Le quedan lo que son 40 segundos. Básicamente. Tiene que ir por el Sedax. No. Él tiene el Sedax. Y tiene que entrar a plantar sí o sí. Porque se le acaba el tiempo. Así de que bueno. No sabemos qué va a hacer. Le están ahí spawneando precisamente a Libby. A Libby que no encuentra dónde está lo que es el maldito drone. Que lo está spawneando. Le están dando la información. Que precisamente ya no está. Acaba de romper la última cámara de Valkyria. Que le estaba dando la información. Pero estamos viendo precisamente ahí a mi querido Clown. Que está esperando la oportunidad de que bueno. El Superior baje. Parece que Superior. No sé si intente bajar. Le quedan ya básicamente 20 segundos. Le quedan básicamente 20 segundos. Puede rastrear precisamente las huellas. Parece que no lo quiere hacer. No quiere perder tiempo. Acaba de dispararle. Ya se viene al Clown. Cuidado que lo están esperando por esa zona. Se arma lo. Y Superior se hace el maldito Bull Diff. Señores. Superior se hace lo que es el maldito Bull Diff. Y eso se pone 3 a 3. Vaya partida de Superior. Pero esto se ha ocasionado. Porque todo mundo. Todo mundo quería salir a matar a Superior. Todo el mundo quería salir a matar. Oh. Sería muy bueno mi querido Pura Vida. Sería muy bueno que jugaran ahí en café. La verdad sería bueno que jugaran en café otra partidita. Vale chicos. Chicos. Que hay un espacio todavía. No me obliguen a entrar ahí. No me obliguen a meterme a jugar. Señores. Que esto se está poniendo bueno. Y prefiero castear que estar jugando. Estamos viendo precisamente el Superior. Que acaba de agarrar otra vez a lo que es el Mute. Ahí mi querido Ghost. Que acaba de agarrar a lo que es esta Frost. Michigan. Que sigue jugando todavía. Con lo que es este. ¿Cómo se llama? Michigan. Que sigue jugando. Ya se ven con Lation. Y pues bueno. Jagger lo trae. Ahí mi querido Line. Mi querido Line también juega muy bien. Chicos. Hay que ser sinceros. El Line juega muy bien. Parece que el día de. Parece que en esta partida. Nadie quiere salir a hacer Spawnky. Todavía todos siguen ahí esperando. A ver que hacen. Line acaba de hacer. Bueno. Line trata de salir a hacer lo que es el Spawnky. Ya se dieron cuenta. Obviamente no le salió. Nah. Mapa de Villa no confinó. Mapa de Villa no. Ahí estamos viendo. Precisamente a mi querido Clown. Que está diciendo lo que son los disparos. Otra vez. Mi querido. Mi querido Superior. Creo que es el que acaba de hacer. Tratado de salir a ver a quien veía. Para poder matar. No se encuentra absolutamente a nadie. Estamos viendo mi querido Juancho. Que todavía va por la parte de afuera. También el Bo. Que están intentando subir. Ya se viene al tejado. Hay alguien que no se está moviendo. Mi querido Chapin. Precisamente va a ser Rapel. Santigrillo. Que era el que no se estaba moviendo. Vale. Estaban intentando hacer algo. Parece que no pueden hacerlo. Sin ayuda. No lo sé. Vale. Ahí está mi querido Juancho. Precisamente buscando lo que son los aparatos. Acaba de ver las trampas de Leishon. Y las trampas de Mute. No sé si sepa mi querido Juancho. Que esas son trampas de Leishon. Y las trampas de Mute. Decide no hacer disparos. Precisamente para no hacer nada. Acaba de bajar a Clown. Mi querido Ghost Gevo. Acaba de terminar con la vida de Clown. Y la participación de él en esta ronda. Termina un poco tocado. Mi querido Line. También termina. Ya se ha bien muerto. Y por. Bueno. También mi querido Santi. Acaba con la vida. Perdón. Line. Acaba con la vida de Santi. Y la participación de este mismo. Están ahí vigilando. Precisamente la zona VIP. Vale. Perfecto. Ahí parece que no se están viendo. Mi querido Chapin. Está viendo por la parte de allá arriba. Precisamente. Que alguien estaba corriendo por el pasillo. Los está viendo desde la parte del tejado. Mi querido Juancho. Que todavía sigue ahí. Tratando de investigar. A ver si puede encontrarse alguien. No ve absolutamente a nadie. Mi querido Michigan. Cubriendo la zona de Chiringuito. Cuidado que lo pueden ver. Señores. Cuidado que lo pueden ver. Y lo acaban de dronear. Precisamente. Lo acaban de dronear. Y cuidado que lo pueden ver. Si disparan allá otra vez. Acaban de soltar un disparo al superior. No alcanza superior. No alcanza a detonar el C4. Que yo lo acabo de terminar. Alguien cae en la trampa. Precisamente de la Frost. Terminan cayendo en la trampa de la Frost. Mi querido Michigan. Termina con la vida de Juancho. Y sueltan lo que es el Sedax. Mi querido Gaspeo. También termina con la vida de Chapin. Grillo. Que termina también ahí investigando. Para ver si puede ver a alguien. No lo alcanzan a matar. Y victoria. Victoria. Y ronda para el equipo naranja. Chicos. Victoria. Y ronda para el equipo naranja. Que esto se está poniendo demasiado interesante. El equipo naranja. Ya es partida. Ronda y partida para el equipo naranja. Señores. Ronda y partida para el equipo naranja. Que la verdad. Teniendo un jugador menos. Se puso muy heavy este pedo. No. 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 No.